Música Un tiempo fui campesino y desde mi niño me enseñé a sembrar Pero con la tristeza viví en la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante y rompe famoso Pero tan clara y astosa la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos no ven trabajando, allá por durando y por ser detrás Por muchos otros lugares, allá por lugares, aquí en la barrieta Música Desacrase de este lago, hacía algunos años, fui su prisionero Música Pero no podía aguantarme, tuve que jugarme con tus compañeros Música Me gusta tener amigos, que sean decididos y que sean chingones Música Cuando estoy con mi gente, que toque la banda, conectar a negros Música Bajando los llaves de su nido, el rancho querido, debe nacer Música Es el rancho de la palma, tengo muchas ganas de volver a ver Música Celebrando los llaves de los abiertos, después del negocio La banda ganando, corre dos canciones Música 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 Con los brazos de la banda, con mis ganas para tomar Las bebidas de la galleta, para el padre comenzar Yo lo hice mucho más, yo lo hice mucho tiempo Y la gente se enojecia, también es un panchito Yo lo ando haciendo de pecho, eso no es panchito Con los brazos de la banda, con mis ganas para tomar Los brazos de la banda, con mis ganas para tomar Preparados, quiero el tío, porque nunca hay que confiar Yo lo hice mucho más, yo lo hice mucho más, yo lo hice mucho más Y ya está, así se lo he enseñado, no me gusta la violencia Pero que se coja el vino, aquí conmigo se sienta Hay la vida que van a comer para copiar Con dólares en la bolsa, con ganas para tomar Las bebidas de la que tienen, para el padre comenzar Las bebidas de la banda, con mis ganas para tomar Pero no soy escuchivo, a todas las que van El malécto me entiende, pero que se va a hablar El malécto me entiende, pero que se va a hablar